Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Con la declaratoria del Parque Nacional Natural Uramba en Bahía Málaga Se hace necesario unir fuerzas entre instituciones Con el propósito de mejorar las condiciones de manejo y control de estos recursos Por ello la ONG Conservación Internacional Y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia Entregaron a las entidades que allí laboran en la preservación y bienestar de las comunidades Una embarcación para este fin Bueno, la verdad es que este es un trabajo conjunto entre la Agencia Presidencial de Cooperación Parques Nacionales, Conservación Internacional Y la Corporación Autónoma Regional del Valle Que se ha ligado a todo este esfuerzo conjunto Para apoyar todo el proceso de consolidación de las áreas marinas protegidas La corporación ahora tiene nuevas funciones en el tema marino Entonces se ha querido sumar a este esfuerzo Es un socio muy importante Para no solamente consolidar el parque recientemente creado De Bayamala Uramba Sino también todas las áreas protegidas de carácter regional de importancia Que van a tener una especie de manejo conjunto Estamos recibiendo formalmente la donación de una lancha muy importante Para el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga Es una cooperación internacional Producto de CI, Conservación Internacional Con el apoyo de APC, la Agencia de Cooperación de Colombia Y que significa un paso muy importante para el parque El parque es fundamentalmente marino y no tenía la embarcación Por su parte la CBC reconoce que este trabajo interinstitucional No solo mejorará las condiciones de la zona Sino que también mejorará los esfuerzos que en materia de control y vigilancia Se puede realizar por parte de las entidades que en ese lugar tienen jurisdicción Vamos nosotros a generar y aprovechar fortalezas Que nos permitan la actuación corporativa en el marco de lo que la ley señala Y en el marco de la realidad de esta zona estratégica del país Me parece que la presencia de CBC aquí hoy es evidentemente una señal clara De que estamos dispuestos a trabajar en equipo A fortalecer todas las acciones De tal manera que podamos responderle al medio ambiente De un área tan importante como es esta zona del Pacífico Vallecaucano Aunque durante esta visita al puerto Vallecaucano se recibió la embarcación También se aprovechó para dialogar sobre otras problemáticas que atañen a Buenaventura Y que resultan de importancia relevante Para los intereses de conservación de esta significativa zona Nosotros como corporación y el Ministerio del Medio Ambiente Y las otras organizaciones hoy aquí presentes Tienen claras las situaciones ambientales complicadas de Buenaventura Y de su área portuaria, de su zona costanera, en fin Y además también lo que tiene que ver con el turismo Que es un punto de referencia especial para el desarrollo de esta región Vamos a ver cómo interactuamos, vamos a ver cómo trabajamos De tal manera que le vamos dando la solución más adecuada A cada uno de los temas que hoy hemos tratado La declaratoria de esta zona como Parque Nacional Natural Es sin duda el resultado de un esfuerzo hecho por las comunidades allí asentadas La DIMAR, la Capitanía de Puerto, la Alcaldía y por supuesto la CBC Que ahora tendrán la labor de mantener este tesoro natural Y hallar maneras de ejercer responsablemente el turismo en la zona Si usted desea conocer más sobre los trabajos que desarrolla la Corporación En materia de vigilancia y control de los recursos naturales Comuníquese a la oficina de la CBC al teléfono 620-6600 El 71% de la superficie del planeta es agua Pero solo el 2,5 es dulce De ese 2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares Y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta CBC, comprometidos con la vida Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.gov.co Y a cuentosverdes.com O escríbanos a la carrera 56, número 1136 Edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Comprometidos con la CBC en Santiago de Cali Comprometidos con la CBC en Santiago de Cali Comprometidos con la CBC en Santiago de Cali Comprometidos con la CBC en Santiago de Cali